La Boca va a estar llegando el sábado a las 17 horas porque quieren ver aquí en Catamarca el partido de la selección argentina bien en vuelo charter al aeropuerto Felipe Varela. Lo importante es el tema de las ventas de entrada y la apertura del estadio. Las ventas de entrada se van a realizar desde las 9 de la mañana únicamente en el estadio Bicentenario. Esto no implica que haya menos puntos de venta, sí menos espacio geográfico, pero no menos expendio porque vamos a habilitar las cuatro casillas y se va a dividir por calidad de entrada. Es decir, va a haber una cola específica para Popular Norte, una cola específica para Plataea Techada, una para Descubierta y una para Popular Sur. Y se va a hacer desde las 9 de la mañana hasta que se agoten, que imaginamos que va a ser 5, 4 o 5 de la tarde, ya no va a haber más entradas. Pero esos son los que se vienen manejando. 200 pesos la Plataea Techada, 130 la Plataea Descubierta y 80 la Popular. Nosotros tenemos un mínimo y un máximo que establece la organización de la Copa, nosotros nos quedamos en el mínimo. Por ejemplo, en el mismo una semifinal hoy en Salta, la más cara está 250. Así que bueno, nosotros preferimos establecer el mínimo para que vaya la mayor cantidad de gente posible. ¿En el interior provincial también se van a expender las entradas? Ya se están vendiendo. Y esto quiero aclararlo también, no es que se estén vendiendo el ticket, el ticket todavía no está impreso hasta mañana. Lo que se está haciendo es que se le dio un cupo a cada intendente de los que está acostumbrado o los que nos ha pedido, y ellos ya están solicitando el dinero, dan un recibo oficial, luego vienen el sábado, compran las entradas aquí que ya están reservadas y las llevan para el interior de la provincia.